Sí, la verdad es que, bueno, todos los que participamos, todos los integrantes de la comisión que participamos en la posibilidad esta de poder traer una figura como la de Ariel Ortega acá a la comarca, estamos muy contentos. La verdad es que lo que ocurrió el sábado pasado en agosto es algo que solamente puedo calificar con una palabra, que es monumental. Las instalaciones del restaurante absolutamente completas, la gente se fue feliz, Ariel Ortega y Mario, que es el representante, se fueron con una impresión maravillosa del bolsón, de la comarca, estamos muy contentos, fue muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque la gente que, por ejemplo, compartió la cena con el burrito Ortega el sábado, bueno, veía la cena, veía la decoración, veía lo que tuvo que ver con la organización, pero no tienen ni idea lo que nos costó llegar a ese momento. Así que, bueno, la satisfacción es enorme. Bien, esta es una de las primeras actividades que organizan como comisión dentro de este grupo. ¿Qué otras actividades tienen previstas? Bueno, en realidad no es exactamente la primera. Hemos tenido diferentes movidas dentro de la filial de River acá en la comarca. Lo que pasa es que, bueno, esta, digamos, trascendió justamente por la figura de Ortega que nos visitaba. Pero, por ejemplo, también es importante tener en cuenta que la filial de River participa activamente en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social, justamente en estos momentos que hace falta la ayuda, como, por ejemplo, colaborar con diferentes merenderos, con aportes, por ejemplo, para la celebración del Día del Niño, con una ayuda a diferentes cuerpos de bomberos de la comarca andina. Y tratamos de estar siempre en todo lo que pueda ser ayudar desde lo social, porque es uno de los fines de la filial, como es uno de los fines del Club River Play, poder tener una participación activa en este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros ya estamos formados como comisión desde el año pasado, y desde el año pasado venimos realizando diferentes actividades que tienen que ver con esto. También hicimos una fiesta muy grande al cumplirse los 9 meses del 9, del 12 al 18, que es una fecha memorable para todos los hinchas de River, que lo hicimos en el gimnasio, con también una concurrencia increíble de personas y que rondó casi los 500 participantes. Así que, bueno, nosotros creemos que esto es un gran espaldarazo que nos proyecta para lo futuro y que las puertas de la filial están siempre abiertas para todos aquellos que se quieren acercar y participar desde un pequeño lugar, ver los partidos y colaborar para hacer aún más grande al Club Atlético River Play. Gracias. 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 Gracias.